Ampliar temas, recapitular contenidos, profundizar en los temas para aprobar con buenas notas son parte de la cotidianidad de los más de 23.000 estudiantes de la enseñanza secundaria en la provincia que por estos días aseguran el cierre del curso escolar. La Escuela Secundaria Marcos Ramírez de Bayamo es referente de este quehacer. Se refuerzan los contenidos fundamentalmente aumentando las horas clases para estas asignaturas que tienen pruebas finales. Ya como van terminando con otras asignaturas de los seminarios finales, bueno, se aumentan las frecuencias, desde el propio horario se hace la atención a las diferencias individuales. Hoy estamos inmersos en las exposiciones de los seminarios finales, que es algo que trae mucho movimiento en la familia porque apoya en las escuelas, en las exposiciones de estos seminarios, partiendo de la propia orientación que se ha hecho con mucha antelación y también garantizando a partir del día 26 de junio hasta el 7 de julio que se van a estar desarrollando las pruebas finales. Los alumnos afectados por las lluvias reciben atención diferenciada. Lo primero que se hizo fue acompañar a la familia y realizar rápidamente levantamiento de los lugares donde teníamos estudiantes afectados. Y luego se le empezaron, según el nivel de afectación, se le empezó a llevar hojas de trabajo, a vincularse en las propias casas donde podían reunirse e ir trabajando con ellos. Hoy ya los estudiantes están en las aulas. La atención diferenciada que se está haciendo con ellos es de esa atención individualizada con cada uno, de volverles a reforzar los contenidos, de atenderlos con los libros de texto, porque hay muchos que tuvieron afectaciones pero ya tienen su solución. Ha sido un reto con ajustes curriculares, exigiendo entrega y labor conjunta. Cuando una vez culmine, maestros, familias y estudiantes validarán que el esfuerzo se premia con resultados. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.